Va a perder Le falta convicción No creo que sea ¿Con qué eso hace? El agente Coulson está herido Nunca logró que se las firmaras Había una idea Stark lo sabe La iniciativa de los Vengadores La idea era reunir un grupo De gente notable Para ver si podían volverse algo más El agente Phil Coulson murió creyendo En esa idea En los héroes No marcho al ritmo de Fury Yo tampoco Debemos dejar todo eso a un lado Y hacer esto Loki necesita una fuente de poder Hagamos una lista Lo hizo personal Quiere vencernos Y que lo vean hacerlo Quiere un público Y este día es el estreno Loki es toda una diva Quiere flores y desfiles Quiere un monumento gigante Con su nombre Oh no ¡Paraón! 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 bienvenidos chicos y chicas al comienzo de un nuevo capítulo estamos aquí con iron man y capitán américa en el el y el el y carrier así que vamos allá a ver tenemos que investigar alguna pista bueno como siempre les dije prefiero a iron man creo que todo el mundo que juega en un juego de los vengadores siempre creo que prefería a iron man porque iron man es el personaje que todos desearíamos ser no tener ese traje poder volar después de esas armas qué pasa con natasha parece que está borracha vieron que se mueve para acá para allá natasha qué pasó natasha te pasaste a querer dispararle tomó noto ya un momento y esto pero no había que hacer algo aquí será que yo puedo hacerlo yo también tengo el ls esta cosita esta tablet apreté la x a bien 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 hay como hay que disparar el rayo acá si mal no me equivoco no bueno hay algo que es el arco de parece que es el arco de ojo de halcón qué hace ojo de halcón sin su arco toma tu arco ojo de halcón tiene un traje póngase lo dice eso se lo dijo en la película yo la otra vez hace un par de días miré la película otra vez me gustó mucho donde se le dice eso capitán américa iron man pero eso lo dice cuando están discutiendo primero lo dice de amalas luego le dice de en serio porque empieza a ser atacado el elicarrier algo un momento pero porque estoy con ojo de halcón no está acaso bajo el control de loki en la peliculera si cuando estamos en el elicarrier no igual ya claro claro que ya acá en el en el juego ya salió del trance claro claro cualquier cosa estoy esto para guardar la partida o no ah para subir arriba es que hay unos unas palancas así muy parecidas para guardar la partida se me hace que cae el problema se ah no perfecto tenemos que ir a este sitio tenemos que subir al a este avión vieron que cuando suena es muy extraño porque no se quedan sentados en el asiento sino que se quedan parados por eso son los vengadores se ha vengado muy bien ella es como no me acuerdo donde maría o algo así no me acuerdo de nombre pero es la mano derecha de Rex Fury Rex Fury dije no Nick Fury Rex Fury un momento esta escena ya es avanzada ok esta escena la recuerdo no fue así la película ay como le quitan mire con uno de estos para los inodoros para poder destrabarlos con eso le quería sacar le sacaron corcho ahi se puso las pulseras tenemos un Hulk como tendrán tus amigos tiempo para mi si pelean tanto contigo no funciono son bastante comunes esta parte es increíble porque sale este traje y para ese tiempo o sea en el 2012 2013 cuando estaba Iron Man esto era un traje wow que te quedas con la boca abierta pero ahora conociendo ya los más trajes de Iron Man cuando en 2014 bueno en 2015 2016 creo 2017 fue cuando salió Infinity War pues ver el traje este de nanotecnología fue increíble ok son las escenas de la invasión de los Chitori muy buen doblaje es el mismo el mismo actor me parece que buen doblaje lo que sea la voz de Natasha como que no es la misma no se porque alguna vez no siento que no es igual tenemos que enfrentarnos al Lucky sería terrible imagínense luchar contra sin no puedo no se puede hacer nada ok estaba como aprisionado en un domo de energía oh poder contra poder a ver quien puede toma Lucky te gusta electricidad ahí tienes que carajo si me me he acercado porque carajo no ha funcionado hermano contra hermano sangre contra sangre peleando a ver si lo lanzo toma le lancé el cuerpo agente agente romanoff por favor respondan supongo que están ocupados tal que estamos a tu derecha yendo al noreste no no me hicieron picadillo bueno rompiendo naves alienígenas este este es Loki encontré a Loki pero tiene un campo de fuerza que lo protege ah tengo que lanzar algún misil es es que la no 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 Gracias. 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, me salió, me salió, me salió, me salió, me salió la B. ¿Por qué me salió la B? Parece que cuando estoy muy cerca de él no le hago daño, tengo que estar un poco lejos. Ah, miren, 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 le disparé un misil, pero el misil no le dio. Ahí está, el misil sabe lo que hizo, se fue para atrás, fue para abajo, subió arriba, así le dio. A ver un momento. Bien. Y le está dando con el martillo en toda la cara. Lo que sí me doy cuenta siempre es que en las peleas estas nunca quedan con moretones en la cara, no les sale sangre por la nariz. Siempre se dan piñas, se dan de todo, o sea, puñetazos. Se dan... De hostias. Ah, miren, en una carretilla llevando todas sus flechas. Yo también digo eso, eh. Porque él lo que utiliza son flechas. Tendría que llevar una docena o más. Eso es como muy ilógico en la película. Y aquí hicieron como una parodia, ¿no? A eso, a las flechas. Oh, los Chitauri están entrando por todas partes de la cuenta y rescate a todos los ciudadanos atrapados en el área, me acuerdo, me acuerdo. ¿Pueden detenerlo? Capitán, será un auténtico placer. ¿Qué quieren de nosotros? Muérete. A ver... No, no, no. A ver, tú, 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 tú. Ahí está, eso quería hacer. Gracias por salvarnos Esos sujetos no son de por aquí, ¿verdad? ¿Qué hay por acá? Hay que volver arriba Hay que volver arriba, dijo ¿Y los ciudadanos? Allá había otro ¿Y este de acá? ¿Cómo carajo? Tengo una ventana Cuatro, tres Toma Ahí está Bien, ahora sí son libres Esta cosa de acá como carajo ¿Cómo carajo lo destruyo? De verdad que me está hartando Deja de perseguirme A ver, haz algo, ojo de halcón Dispara Si trajiste la carretilla con flechas A ver, me metí de alguna forma Ah, ya sé, tal vez Ojo de halcón Porque ya me tiene harto A ver, tú, ojo de halcón Haz algo Esta cosa de acá ¿Eh? Un momento Parece que se puede ir por ahí arriba Pero no explotan Cuando le disparo así Chitora está demasiado bien protegida Para atacarla desde abajo Tenemos que buscar Cómo acercarnos Bien, bien, bien Sabía Yo me di cuenta Ah Con razón me salió eso Yo decía Y esto Toman toda la cara Ok, subimos arriba Maldición Tuve que caerme De verdad A ver Capitán América No Tú Vamos Natasha Vamos Ah Como en la película ¿Vieron que hacen eso? En la película Hacen eso De que En el escudo De Capitán América Se sube para saltar Bien Hay que destruir Esta cosa de aquí No me dejes Lo va a controlar Como en la película Le da de hostias En la cabeza ¿Qué pasa esta cabeza? Que no se rompe más Ok, bien Es hora de crear Oh, maldita Se me tuvieron que matar La verdad La verdad La verdad La verdad La verdad Me hizo disparar A los locos ¿Qué es eso? Esas cosas que se usa Para levantar los coches Para cambiar la rueda En serio Hay que usar Si usas A tablet Para poder usar eso Ah, bien Esto le toca a él ¿Eh? Pensé que el explosivo Era el otro No No me deja armar este Muévete Sabes que se siente Ser desecho Sabes que se siente Ser desecho Bien Ya está Nos liberamos De la basura Me salió Un botón De Y Ah Capitán América Miren que Con las ruedas Del coche O sea Funciona como Una turbina No sé Algo así Levanta Ah Había gente Adentro Bien Tenemos problemas Dios Le puse La mecha En el trasero Ah Bien Disparé Sin querer Bien Hay que Alar Ala 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 Creo que son los últimos Si son los dos últimos ¿O no? ¿Dónde hay más gente? Que no 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 me di cuenta Faltan dos personas ¿Eh? ¿Y dónde están? Ah Me parece que acá Ah Están aplastadas A ver tú La verdad Yo la verdad Lo noto Inútil Esto de Estar usando La tablet ¿En qué sentido? Menos mal Que en los juegos Posteriores Ya no No usan más Esto de la tablet Porque es totalmente Innecesario Bien Ojo de Alcón Tú Bien Estos son los dos últimos Pero esto no acaba aquí Creo que es el final No No creo que es el final Miren a Loki ¿Eh? Cómo se divierte Haciendo el mal Oh Nos salieron del camino Pero al mismo tiempo Nos hicieron daño Tengo una ventana Cuatro Tres Bien Creo que es hora De apagar el fuego No puede ser No Mejor prefiero A Natasha Ella tiene armas Vamos Apunta bien Dispara Cuando lo tienen de cerca Prefieren enfrentarse Cuerpo a cuerpo Eso La arma es muy efectiva Pero lastimosamente Es muy difícil Apuntar Listo Gracias por tu ayuda ¿Qué le pasa a este Ah Estos son los dos últimos Bien Completado Bien Tenemos a Iron Man Poniendo orden En la casa ¿Qué pasa allá arriba? La energía alrededor De cubos Impenetrable Thor Tiene razón Hay que lidiar Con ellos ¿Cómo lo hacemos? Como equipo Muy bien chicos Subamos allá Tenemos enemigos aquí Apunta bien Romanov Apunta bien Creo que había uno por acá Con nosotros Ok Tenemos este coche aquí Que nos Nos está obstruyendo El camino Vamos a deshacernos Vamos a deshacernos ¿Eh? ¿Sabes? ¿Sabes? Apuesto a objetos Martillos De Thor Puede destruir objetos De lego Rajados Como este Oprime X para partirlo ¿Qué? ¿Qué? Este Excelente Yo decía ¿Cómo carajos vamos a salir de aquí? Bien Creo que ese trabajo es para Ojo de halcón Nada Perfecto Menos mal que estaba acá Una flecha explosiva Creo que se puede crear Ah no Tienen escenas muy parecidas a la película Estaba apuntando arriba Vamos a apunta Dispara Dispara Perfecto 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 Tengo una ventana Cuatro Tres Uh Un como La música Wow Épico Épico Epicardo Muy bueno Ah Aquí hay que usar la tablet De verdad Yo sigo creyendo ¿No? Ah Hay que usar a Capitán América Para que Sirva de trampolín Vamos Thor No No era para Sirva de trampolín Sino para Crear la onda expansiva Pero no hace nada Solo te lo sacrifican Es muy potente Es muy potente Thor La música Es igual que la película No puede ser A ver Acá necesitamos a Capitán América Bueno Yo creo que Yo creo que la gente Menos lo quiere A Capitán América Lo respeta Pero No Si tuvieran que decidir Quien ser Capitán América O Viuda Negra O Thor O Iron Man Todo el mundo Todo el mundo El 99,9% Decidiría ser Iron Man Sin duda alguna Ok Ok Hay que desviar el láser Casi Casi Se me va Bien No Se me escapó Señor Stark No Acá hay algo raro ¿Por qué carajo? Ah Yo me sé que tal vez No me hay que matar Oh Se rompe todo No Se le tiró por la culata A ver Thor No Me mataron Maldita sea Uuuh Eso está muy bueno Un combo Tremendo Rompimos A Todo Allá Eso creo que lo puede tocar La Burja Escarlata Otra vez Otra vez con la pantallita Creo que el que tiene La pantallita Es Romanov Bueno Vamos nuevamente Con la pantallita Menos mal que lo sacaron En próximas entregas A menos eso A menos eso creo Porque la verdad Esto de la pantallita Me parece totalmente absurdo No tiene lógica Bien Creo que esto estaría bueno para Ojo de halcón ¿No? No Entonces para Para torres Uy voy de coche Aunque yo podría subir Ah si La música es la misma Que de la Ah esto puede explotar Color dorado Está Ah Dispara rayos Y centellas Me olvido tocar Este golpe No Ese golpe Es un salto Y un golpe Hacia abajo ¿Por qué me olvido Usar ese? Ese es muy potente Ok Creo que acá Él puede hacer algo Así Creo que podemos Construir algo No creo que Eso se rompa Por nada Si Ok Hay que dar energía Vamos Vamos Thor Tú tienes la energía Si estoy apretando Ahí está Que es una mini nave espacial Ah Gozo Bruce Banner Stark Stark Lo tenemos A Banner Justo como dijiste Dile que se prepare Les llevaré la fiesta Parece como una ballena gigante ¿Vieron? Este enemigo Una ballena gigante voladora Es un buen momento Es un buen momento para que se enoje Muy buen doblaje Es un sitio Capitán Siempre estoy enojado Muy buen doblaje Guiña Sonríe Vamos Toma Una selfie Bueno Parece que no están funcionando En los puños Hay que hacer algo Aquí Apaga el fuego No creo Bien Lo destruimos Pero creo que hubiese sido bastante lento Escena épica Para la historia Esta parte Esta toma Es increíble Toma una captura Maldita sea Vengadores Unidos Bienvenidos Bienvenidos Hasta que ha sido nada más El capítulo día de hoy Increíble La verdad Se ha gustado A mi me ha encantado muchísimo Hace poco vi la película Nuevamente Y volver a Pues jugar el juego Me hace recordar la película Y le da Eso Le da Un aire muy diferente Mark 7 decía Bueno yo de los trajes de Iron Man La verdad que no se nada Ahí tenemos Vamos a adquirir Stan Lee Que por fin Ahora me acuerdo El nombre De él Antes no sé Que me pasaba Que no me acordaba Nunca Pero Nada Ha sido un excelente capítulo Espero que les haya gustado No olviden dejar Sus likes Sus comentarios Suscríbanse al canal Y compártanlo Por todas sus redes sociales Yo sin nada más Que decir Me despido De todos ustedes Con un Hasta luego No olviden de seguirme No olviden de seguirme